Hola, bienvenidos a un video más. Ahora estamos acá en casa de Jessica y pues ahorita va a cocinar, vamos. Bueno, ya solo viene Gina, ah, feliz estaba y que quería venir aquí a la casita de Gina y venimos y ahorita que necio, que aquí nos vamos a quedar, que aquí nos vamos a quedar, dice. Y pues nos vamos a quedar acá, ajá, nos vamos a quedar con ellos, ahorita ellos dos están jugando allá. Allá están en la cuna, no, abajo, sí, abajo. Abajo están jugando, se meten a la cuna, se bajan. Sí, hace rato está ahí en la cuna, ya los bajamos y ahorita están abajo, ahí están jugando. Mientras vamos a hacer la cena, vamos a hacer unos huevitos con tomate y cebolla y el cafecito porque sí hay frío. Bueno, aquí adentro no se siente. No, adentro no porque está bien, 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 bien cerrado, ajá. Cuando estaba destapado de ese lado, vi, ya era como entraba aire, que frío se sentía más para este tiempo. Pero hoy no porque cerramos bien ahí, cuando echaron el cafecito sellaron. Ajá. Se llaman bien y dejaron bien. Sí, así no, no se siente frío, pues. Ahora afuera sí hay frío porque está como que lloviznando también. Está lloviznando. A veces llovizna más, más recio. Algo recio, sí. Sí, pero este, aquí estamos en el día de hoy. Aquí vamos a. Se venieron a quedar aquí con nosotros. Ajá, se les compañía. Sí, igual yo siempre me quedo aquí. Ajá. Ajá, pero está bonito. Y antes, cuando estaba Rosita, ella se venía a quedarse aquí con vos a veces, ¿verdad? Cuando no tenía los balcones, la ventana. Ah, sí, porque ahí daba más miedo, ¿verdad? Ahí sí me daba miedo a mí. Ajá. Pero gracias a Dios los pudimos poner y ahorita ya no me da miedo a mí. Ya no, ya está más seguro. Ajá, sí, está más seguro y más de eso que estaba medio circulado. Sí. Ajá, está bonito. Ajá. O sea, está seguro, la verdad que sí, porque ya con los balcones, pues, ya se siente más seguro. Y aquí, el peligro, siento yo que es más aquí, esta, por esta ventana. Ahora las de atrás, ¿no? Porque están bien altas de ahí atrás. Ah, sí. Esas están altísimas. No tan fácil, digamos, que se pueda subir a alguien. Pero esta sí, pero está, está tapada, dijo, ya con el balcón. Ajá. Y miren, estoy estrenando mi nueva cocina. Nueva cocina, eso es cierto. Aquí les vamos a mostrar un poquito la cocina, cómo quedó. Sí. Porque Jessica vino y vino a hacer un cambio y siempre, como aunque no haya nadie, ¿verdad? Siempre se ensucia, se empolva todas las cosas. Sí, pero en las cosas había un poquito de polvo o de animalitos atrás del... Y de telas de araña y cositas así, ¿verdad? Siempre quiere que uno esté moviendo las cosas o sacudiendolas. Igual, a mí me aburre ver lo mismo. Ajá, es cierto. Ajá. Porque hasta allá abajo, sí, de verdad, que hasta aquí estaba. Sí. Cuando estaba mi mamá, a veces me asustaba. Yo solo hablaba a mi mamá, ¿verdad? Ajá. Sí, porque como está muy adentro, ¿verdad? Ajá. Y está abajo. Ajá. Así me entiendo. En cambio, acá está más bonito. Va a saber bien. Y también, como otra cosa que como me decían del baño. Ah, sí, porque estaba a la par del baño, ¿verdad? La cocina. Sí, pero eso... Pero, miren, se puede cambiar. Sí, esa es la cosa. Y a veces es bonito que digan las personas para que les den ideas a uno, ¿verdad? Sí. Pero a veces la gente lo dice solo por criticarlo a uno o por burlarse. No sé por qué. Por de mala manera. Ajá. Y hay gente que sí lo dice de buena manera y, o sea, dando ideas, ¿verdad? Sí. Es bonito también. Sí, porque uno aprende. Sí. Como a veces uno así, como que a lo loco, no sé, uno solo dice tal cosa, lo quiero en tal lado. Y ya después viéndolo bien, dice uno, ah, sí tiene razón la gente. O uno mismo mira que no está bien, ¿verdad? Sí. Y lo cambia. Pero... Ay, quedó bonito. Me gustó como quedó. Sí, quedó bien bonito. Quedó chulo. Siento yo que me quedó espacioso. Ajá. Como les digo a Naomi, pues ahí puse esa mesita chiquita. Ajá. Primero, adiós, voy a comprar una grande para la sala. Para la sala. Venga la visita, porque cuando viene visita tengo que quitar esas mesitas. Ajá, desocuparlas. Ajá, y las pongo allá. La otra vez así lo hice porque no tengo mesa grande, pero poco a poco se hacen las cosas. Ah, sí. Lo que quiere es paciencia, ¿verdad? Y como dijo mi papá y mi mamá, tener fe y paciencia, ¿verdad? Ajá. Sí. Y primero, sí, poco a poco se van haciendo las cosas, aunque la gente dice, sí, que cómprate esto, que cómprate. Como no quisiera uno, ¿verdad? Pero como a veces no le alcanzan los ahorros, Dios. No, exacto. Aunque quiebre los cochitos, uno no alcanza. Y eso, y eso estamos haciendo también con Noemí. Yo también. Sí. Que poquito voy ahorrando un poquito. Ajá. Pues lo voy ahorrando y cuando ya tengo algo, pues le vengo a hacer otro reglito a la casa y así, y así, pero primero yo la voy a terminar. Pues, sí. Ya. 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 Ya el gusto de uno, ¿verdad? Aunque a veces diga, ay, que esto te quedó feo. Pero sí, como les digo, si lo dicen de buena manera, está bien. Y si lo dicen de mala, pues igual, ¿verdad? Porque uno siempre va tomando lo bueno. Y otra cosa, que si a uno le gusta así, así lo va a dejar, ¿verdad? Esa es otra de las cosas. Sí, pero si le gusta como le dijeron, pues sí lo va a cambiar. Ajá, exacto. Sí, miren, yo había dejado ahí abajo y sí, sí sentía lo feo que ahí estuviera. Ajá. El baño. El baño, pero miren, ya lo subí para acá. Ajá, es fácil. Solo. Solo no hay que hacerse bolas. Ajá, acá va. Ajá, pero la sala sí, la sala sí, no la moví. Ajá, sí, esa sigue siendo la misma. Sí, va a ser la sala porque no puedo dejar cuarto ahí porque la. No, es la entrada principal. Ajá. Ajá. Ah, pero, miren, me estoy feliz ahora como, como quedó, yo creo que es bonito, no sé, a ver qué, qué van a hacer ustedes. Cuando miren. Ajá. Cuando miren el cambio. El cambio. Aquí, pues, como, como a veces solitas comemos con Ginita, digo yo que ahí. Ajá. Sí, está bien. O primero día más adelante una mesa allá, una madruguita. Y ya cuando venga visita, pues nos vamos a comer allá. Pero por el momento así, así lo va. Sí, ya está bien así. Ajá. Y como decís, pues ya cuando venga visita o qué, tenés que recoger tus cositas para tener donde comer, ¿verdad? Sí, porque solo esta, esta, en esas tengo. Ah, no. Sí, lo sacan del apuro a uno, no es que, digamos, que no tengas nada, ¿verdad? Ahí sí más que yo. Y gracias a Dios tengo, yo siento que tengo mucho, fíjense, de verdad que me siento agradecida. Y, pues, feliz y gracias a Dios, pues, yo siento que yo tengo mucho porque antes, pues. Sí. Pues, sí, no, no teníamos. Nada, prácticamente. Ajá. Y aunque la gente a veces se burla por eso, dice, sí, es que se creen que, pobrecita, es como nunca tuvieron nada o nunca tenían nada, que ahora se creen. No, pero lo que pasa es que uno, la verdad, se siente feliz de tener lo que tiene. Sí, la verdad. Y, sí, nunca tuvimos, digamos, nunca habíamos tenido algo propio, así como un terreno, una casa, ¿verdad? Y por eso uno se siente feliz, pero no es por eso que la gente, a veces, como te digo, lo dice de mala manera, ¿verdad? Claro. Que uno, sí, que pobrecitas, que no tenían nada, que por eso ahora sienten que tienen gran cosa. O sea, pues, eso, la verdad que sí lo sentimos, pero de buena forma, no así como lo dicen, ¿verdad? Pues, si alguien está feliz o conforme con lo que tiene, pues, no sé, porque sí es bueno, este, pensar en más, ¿verdad? Ah, sí, pero sí hay posibilidades. Porque no se puede, porque es como que si yo quisiera terminarla, dice, pero no se puede. Sí, ¿quién no va a querer? Y, como les digo, yo estoy de verdad que agradecidísima con lo que tengo, gracias a Dios lo tengo y es mío. Sí, eso es, eso es lo mejor de todo, porque como, digo yo, como dice mi mamá también, aunque sea una casita de lámina, pero por lo menos nadie la va a sacar de ahí a uno, no está alquilando, no está posando, nada. Alquilado. Y como también dicen unas personas, ahí si quiere uno come, si quiere uno se baña, si quiere uno se levanta, si no, no. Nadie le puede decir nada. Exacto. Ah, pero uno ya no puede, porque las ventanas lo levantan. Lo levanta y aunque sea, la fuerza le abren los ojos a uno. A veces me da la fuerza, le digo, mami, mucha hambre. Dice, me levanto y lo primero que yo pido es el atol. Ah. Y el nene, así, mami, levántate. ¿Para qué? Le digo, para que me cociné. Dice, ay, mamá, Olga está cocinando. No, yo quiero que tú me cocines, dice él. Ah, sí, lo que el mamá se levanta temprano. Sí. Jason. Ajá. Ya sí le digo, ahí está mamá, Olga, que te dé comida. No, yo quiero que tú me cocines algo rico, dice él. Es que ya se acostumbra, ¿verdad? A que uno les cocine, a que uno los atienda, ¿verdad? Sí. Y no es porque, digamos, que mi mamá no los atienda o algo así, pero no sé, o sea, si quieren. Es como la mamá, pues. Ajá. La nena, vieras, a veces le pongo su comida primero. Mami, siéntate, siéntate. Ajá. Siente con ella. Sí. A la par y. Ellos necesitan compañía. Como siempre, pues, gracias a Dios he podido estar con ella. Ajá. Y hemos comido casi siempre juntas. Sí. A veces cuando, gracias a Dios, pues me sale un trabajito y me tardo, ahí sí come solo con con Alessandro o cuando está, pues, inmerta. Ajá. Pero sí, casi siempre ha estado conmigo. Sí. Ajá. Y es una gran bendición tenerlo junto. Sí, porque sí, hay muchas personas que lastimosamente no tienen esas posibilidades, ¿verdad? De estar con sus hijos por el trabajo, por todo eso. Se van temprano y ya llegan. Y ya llegan. De hecho, los niños ya están durmiendo. Ajá. Se van temprano, están durmiendo. Regresan, ya están durmiendo. Sí. Pero gracias a Dios que uno tiene la dicha y la posibilidad, ¿verdad? Pues, es algo muy bonito, la verdad, muy bonito, porque uno disfruta cada etapa de ellos, cada cosita que van aprendiendo o que hacen o que dicen, ¿verdad? Sí. Uno lo va disfrutando, ya que también, como dicen, a veces le sacan las canas verdes a uno, pero. Pero es, así es, así son todos los niños y yo creo que todas las mamás pasamos por eso, pero gracias ahí, todo bien. Ahorita va a empezar a cocinar, Jessica, ya se empolvan. Si no, vamos a continuar ahí al ratito, ya platicamos mucho. Ajá, y ahí para, ya piqué aquí el tomate. Y la cebolla. Y la cebolla y un ajo. Ah, bueno. Ajá. Entonces voy a pasarle agüita aquí al sartén y los voy a poner a sofreír un poco. Acá que esté aguadito, me gusta que esté bien aguadito. Sí. Porque la llinita se siente las bolitas del tomate, no quiere. Ah, sí, ajá. Entonces vamos a continuar al ratito.